hola a todos hoy es viernes y antes de antes de que esta noche hagamos el directo en el que se nos va a ir la olla porque últimamente eso está tendiendo a desvariar mucho y mola quiero hacer dos vídeos bueno siempre digo que voy a hacer dos vídeos y después siempre acabo haciendo uno son dos líquidos que tengo por aquí uno desde hace mucho tiempo ya otro que me acabo de abrir ayer y me llevan una sorpresa agradable y en este vídeo primero vamos a empezar por el principio que dicen que dicen por ahí y es uno que tengo hace tiempo que me envió víctor de de papi party el summer el summer que ya le dije que no me iba a gustar porque a mí no me gustan los fríos como ya sabéis son los que estáis siempre en el canal no me gustan los fríos no me gustan los frutales no me gustan no es justo decir que no me gustan los vapeas y dices bueno bueno está bien pero ya pero ya no me gustan ni las mentas ni los fríos ni los excesivamente frutales estos últimos sí pero para ratos ok bueno y los fríos también sí pero para ratos pero no no lo relaciono no me cuesta estar vapeando siempre en frío en este caso el summer le pasa exactamente igual que cuando hice la revisión del de papi party pues que cuando me mandó el cabronazo de víctor el líquido es un líquido no es el que está en el mercado es un bote de prueba de demostración del producto profesional prohibida su venta si envió uno pues para para probar el dije que para los clientes no podía ser para probar porque esto es una firma online vale entonces bueno pues para ti lo haces una versión el lemon party me pasó lo que ya dije en el vídeo nada más abrigo de hostia no me gusta y después lo dejé abandonado y en la semana y media una vez así ostras ahora sí me gusta después lo que me dijo víctor es que ya va a todos los días macerar porque no era el bote que viene directamente de la embotelladora sino son los botes que produce él para promocionar y este exactamente lo mismo y tengo que decir que me pasó exactamente lo mismo que a los dos días al día al siguiente cuando lo recibes lo abres le pones el el único en mi coquita y lo probé y no me gustó nada no me gustó nada no me gustó nada aparte del fresco es que tenía un sabor raro estaba pendiente de macerar directamente con lo cual lo dejaba lo dejé exactamente igual que el demon party y me puse con él ahora y me puse con él ahora y sí ya es otro rollo vale este según la descripción del fabricante de planta calor de planta cara al calor con el summer una deliciosa cobertura helada de cremoso limón genial pues es y la foto que le ponen realmente está está bien parida es un buen reflejo de lo que es el líquido pues yo lo noto como un sorbete un chorbete chorbete de limón bastante frío me estoy quedando sin batería me estoy quedando pero esperan solo aunque realmente que yo va o no va en directo realmente para la revisión es irrelevante es irrelevante pero esperamos la máscara a ver a ver a ver a ver esta batería es ahora sí pues eso es un sorbete un sorbete de limón cremoso un sorbete estos cremosos que hay sorbetes y sorbetes y sorbetes y hay otros que son más tipo smoothie con crema con algo de crema y muy frío una mezcla entre un helado no un helado tipo polo sino un helado tipo crema vale y de estos que se quedan líquidos es decir que incluso se puede comer a cucharadas que no está duro no sé si me explico vale pues esto lo resale realmente es diferente al lemon party porque el lemon party tiene un componente ahí pastel y esto es tipo componente frescor yo creo que sí componente tipo sorbete más bien un helado cremoso yo creo que si sin la molécula de frío si lo hubieran hecho es la molécula de frío me gustaría más todavía porque a mí qué me pasa con este que ahora le meto un no es excesivamente frío que me pasa con todos los fríos que ahora me voy a la cocina me echo un vaso de agua si no puedo tengo la garganta helada se me queda se me queda en la garganta el frescor ese y me condiciona todo lo que vaya a comer o a beber después que eso a mucha gente le puede gustar pero el sabor en sí está rico está rico ya les digo es como el lemon party pero sin el componente pastel galleta que tampoco es que tenga mucho de un party de galleta pero sin ese componente pastel de tarta sino de poner un componente más solo la crema solo la crema y tipo helado con lo cual claro si encima le añade la molécula de frescor esta pues helado de verdad de frío está rico ya os digo víctor me dijo o de vape party los de vape party me dijeron que que los líquidos que están en el mercado ya vienen macerados con el tiempo que toca pero no obstante mucha gente me ha dicho que les ha pasado lo mismo al día o sea comprarlo abrirlo vapearlo uy no me gusta dejarlo cogerlo a la semana y decirle anda que vamos a cambiar esto entonces bueno no sé si lo compras y de buenas a primeras no te convence dejar una semana reposar después del nicovic y ya os aseguro que cambia el mío cambió lógicamente el mío sí que es de preproducción vale no es de producción pues yo no voy a decir lo que me dijo el fabricante mi conclusión es que a mí me gusta me gusta por el sabor y no me gusta por el frescor pero esto no es atribuible al líquido es que me coges el mejor líquido le pones molécula de frescor y tampoco me ha gustado no me gusta la sensación de frescor en la garganta ni la sensación de la menta no tiene menta pero la sensación de frescor a mí no me gusta ningún líquido de frescor no me gusta vapearlo es decir si me gusta el sabor no me gusta la sensación de frescor en la garganta yo atribuyo el vapeo yo yo me atribuyo el vapeo hago cantel calentito pastelón o tabaquil me hago vale frutal esto de vapear frutal no no lo relaciono con un café a mí me gusta vapear siempre con un café soy un vapeador de es igual que cuando fumaba si es que al final no relacionaba yo no como fruta y cuando fumaba era fumador no comía fruta y me estoy yendo por la rama pero no comía fruta y fumaba un cia al mismo tiempo vale y sin embargo el vapeo si que fumaba y tomaba un café y después de comer tal si que algo tipo tabaquil pues con el vapeo sigo manteniendo las mismas costumbres vale entonces como que nunca me ha gustado el rollo frío cuando me daban algún me quedaba sin tabaco me daban un cigarro mentolado de esos mira un cigarro mentolado joder tío que mal lo pasaba yo con eso me iba buscando tabaco por las ramas entonces es difícil que a mí me guste que pueda hacer una revisión con pasión de un líquido con molécula de frescor vale pero tengo que reconocer que el sabor que hay detrás está rico y al día tengo que decirlo no me gustaba nada rollo este de maceración vale pues mira durante el día pues hará dos o tres meses que lo tengo y bueno me quedan unos 20 mililitros por ahí lo voy guardando y le voy dando pues para momentos en los que no tengo café en momentos en los que tengo que resetear un poquito para lavar con algo rico y perfecto vale al final 10 minutacos de vídeo saludo y ahora sí me voy a comprometer a hacer la otra revisión y ahora sí me voy a apurar un poquito